En Salmo 92, 12, versículo 12, dice, no sé qué versión tienen acá porque yo tengo la nueva traducción viviente. Yo se las voy a leer en una versión y acá atrás va a aparecer en otra, después leemos. Dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Acá dice, el justo florecerá como la palmera, el versículo anterior, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Esa es una palabra. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hemos sido justificados. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué es ser justificado? Es ser salvado. Es haber aceptado al Señor y su sacrificio, haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador y empezar a caminar en lo que Él quiere para nuestra vida. Pedirle a Él que su salvación, que todo lo que Él es, su amor, su paz, su gracia, venga a nosotros. Esos son los que han sido justificados, los que han sido salvados por Él. De esa gente, que dice, los justos, que son los que fueron justificados, que son los que fueron salvados, que fue todo eso, dice que serán, vuelvo a lo mismo, el versículo 12, dice que serán, que el justo florecerá como las palmeras, crecerá como cedro en el Líbano. Entonces, yo quiero hablarte de estas plantas. Usted sabe que yo tengo un problema con las plantas, siempre lo cuento en las redes sociales, pido oración, intercesión, ayuno, todo lo que hay, pero no pasa nada, che, se me mueren todas. Ahora, gracias a Dios, hay una que está durando hace dos meses y estamos muy felices con Fede, Fede es mi esposo, el más bello del universo, y estamos ahí, hay una planta ahí que me está creciendo, pregunté exactamente las medidas exactas de cuánto le tengo que echar de agua, porque es culpa de Fede, ahora que no está él, yo voy a decir la verdad. Compramos un pinito, porque Fede quería poner un pino en la entrada de casa, uno de esos de las mesititas, y la gente que sabe de planta nos va a matar. Pero Fede no tuvo mejor idea, porque siempre se me morían todas las plantas, porque se me quedaban completamente secas, y Fede no tuvo mejor idea que plantar un pino en una maceta y para que no se nos seque, lo regaba dos veces por día. Hay algunas que saben de plantas, ya se rieron, ahí largaron un par de carcajadas. No nos duró ni una semana, el pino se puso todo amarillo, se pudrió el pino por tanta agua, o sea, o se me secaban las plantas, porque no las regábamos nunca, o se nos secó el pino por tanta agua. Así que bueno, ahora hay una que le dijimos, una vez por semana podemos regarla, y gracias a Dios funciona. Así que una vez por semana le tiramos una jarra de agua. Así que yo les voy a ir subiendo fotos, les voy contando la próxima plática, voy a traer una foto de mi planta. Y si usted es como yo, que vive de plantas de plástico, puede comprar esa planta, que no sé cómo se llama, pero que la hace quedar bien, digamos. Mi mamá siempre me decía, cuando yo le dije la primera vez que quería quedar embarazada, mi mamá no, fue mi hermana Ingrid, me dice, bueno, empezá con una planta. Le dije, Ingrid, no, o sea, la planta se me va a morir, gracias a Dios mi hija sobrevivió, 10 años sobreviviendo, gloria al Señor. Así que si vos no tenés problema con la planta, no te preocupes, los hijos sobreviven. Mi problema con las plantas. Bueno, entonces, hablando un poco de las plantas, empezamos a averiguar un poquitito cuáles son las características de estas palmeras. Porque dice el Señor que nosotros los justos, vos y yo, vamos a ser como las palmeras. Dice que vamos a florecer, o sea, vamos a salir a flote frente a una sociedad como las palmeras. Entonces, la primera cosa que nosotros vemos de las palmeras, la primera característica es, cuando vos ves un montón, así a lo lejos, vos ves árboles, y si sos como yo que no tenés ni idea que ves árboles y que son hermosos, pero son troncos con hojas, te darás cuenta que no hay mucha diferencia. O sea, algunos me dirán, no, Jenny Gómez, pero digo, a lo lejos vos no te das mucha cuenta, salvo así como, yo me acuerdo cuando iba a Misiones a visitar a mi abuela, uno se daba cuenta que había algunos árboles diferentes porque tienen unas hojas gigantes. No sé si alguno los conoce, no sé cómo se llamarán. Yo les dije que si voy a hablar de plantas me estoy metiendo en un terreno pantanoso, pero usted tenga paciencia conmigo que algo bueno va a sacar el Señor de esto. Entonces vos ves los árboles de lejos y no notás mucha diferencia, salvo que seas un experto en el tema, pero los seres vivientes normales como yo vemos los árboles son hermosos, pero salvo el palo borracho ahí que nos podemos dar cuenta que es más gordo de lo normal, pero después vemos árboles a lo lejos. Pero cuando hay una palmera a la distancia, a que la podés distinguir. Se distingue porque su forma es completamente diferente al resto de los árboles. La primera cosa que el Señor nos dice es que vamos a hacer como palmeras y el primer aspecto que podemos ver de las palmeras es un aspecto físico, aparentemente sería superficial. Dios qué nos está diciendo en un primer momento, en una cuestión por arriba, que desde lejos se va a notar donde hay un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vos ves a la palmera, desde lejos podés darte cuenta que ahí hay una palmera. No hace falta que uno estudie mucho la cuestión, desde lejos vos te das cuenta que hay algo diferente. En este tiempo, en estos años, en estos últimos tiempos, ante una sociedad tan difícil, donde las cosas son tan complicadas, el Señor te dice a vos y a mí que desde lejos se va a notar que mientras vos venís y vas caminando en el barrio, que ahí va pasando un hijo de Dios. La palmera se distingue de todo el resto. Vos lo ves a la distancia y te das cuenta que allá hay una palmera. Los otros quizás medio como que, bueno, tenés que, como yo, saber bastante del tema, porque si sos como yo no encontrás mucha diferencia. Pero ahora que sí, a los que sabemos y los que no sabemos, desde lejos nos damos cuenta donde hay una palmera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde lejos la gente va a reconocer que en vos hay algo del Señor, hay algo sobrenatural, hay una provisión diferente al resto, porque desde lejos se va a ver a un justo que está siendo florecido en este tiempo, que está creciendo de una forma sobrenatural. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Ahora vos tenés que aferrarte a eso. Si el Señor dice que los justos van a florecer como palmeras y vos querés esto, entonces preocupate por ser un justo, preocupate por aferrarte al Señor para que su promesa se cumpla en nuestra vida. La primera cosa que vemos de la palmera, entonces, es esto. Este versículo para mí es un mentor respecto al crecimiento de la iglesia. A veces no sabemos para dónde crecer o cómo crecer. Hablando de las plantitas, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá tenía macetas y les ponía un palo al lado de la plantita, porque la plantita crecía y se caía. Y les ponía un palo y las ataba para que la plantita crezca para arriba, crezca bien. Entonces, este versículo te habla y nos cuenta, vos y a mí, cómo va a ser ese crecimiento. Nos indica cómo tenemos que crecer, para dónde tenemos que orientarnos. Y la primera cosa es que un cristiano sí tiene que llamar la atención, sí tiene que ser diferente en su conducta, sí tiene que ser diferente en su manera de hablar, en el colectivo, en el verdulero, en la carnicería, en el laburo. El cristiano sí tiene que marcar la diferencia. De lejos se tiene que notar que algunos no sabrán cómo definirlo. Buena gente, buen tipo, ¿no? Algunos no saben, tiene algo, no sé, pero hay algo diferente. De lejos se tiene que notar de que somos hijos del Señor. El justo florecerá como la palmera. Desde lejos van a distinguir que la presencia de Dios mora en tu vida y en tu casa. ¿Amén? La segunda cosa o la cosa que podemos ver de la palmera, y ya ahí vamos un poquito más profundo, respecto a la palmera. ¿Saben qué? Esto yo no lo sabía, pero las palmeras dicen que pueden cortarlas, pero no las pueden matar. O sea, a la palmera cuando se la corta, estuve estudiando un poco de la palmera, pero la palmera cuando se la intenta cortar o cuando se intenta cortar un árbol, ¿vieron? Yo me acuerdo cuando era chica iba a los campamentos, me subía a los troncos de los árboles que quedaban al medio, ¿no? Nos subíamos ahí a esos árboles gordotes. Y se muere el árbol. Vos lo cortás en la mitad del tronco y se muere el árbol. Porque dice que los nutrientes fundamentales de los árboles están en la corteza. Pero resulta ser que a la palmera vos la intentás dañar y la intentás cortar, y la palmera sigue creciendo. La palmera puede estar dañada, pero no la pueden matar. Y esto me hace acordar mucho a un versículo cuando el pueblo de Israel estaba oprimido y decían que cuanto más los oprimían, más el pueblo de Dios se multiplicaba. ¿Cuántas veces las situaciones nos intentan dañar y nos intentan lastimar? Pero lo que Dios te dice y la característica que Dios te dice es que si vos sos un justo, por más de que te dañen, por más de que vos sientas que la vida a veces nos da golpes fuertes, dice que tu crecimiento no se va a detener, porque la palmera, por más de que esté dañada, que su tronco esté dañado, la palmera sigue creciendo, porque su corazón está en el interior, está casi cegando a la raíz, está bajito, es blandito. Entonces, por más de que vos intentes lastimar a la palmera o cortarla, la palmera sigue creciendo, o sea, tiene que ser muy exacto para poder quemar o secar una palmera. Dios habla de eso para vos y para mí. Dios lo que nos dice es que en este año 2020, nada va a detener el crecimiento de los hijos de Dios para vos y para tu casa. Por más de que estemos dañados, por más de que parezca que estemos cortados, nada va a detener el crecimiento de los tuyos. Ahí donde está decirle, nada va a detener mi crecimiento, ninguna situación, ningún problema de salud, ningún problema económico, ninguna situación familiar, ni mis sentimientos, ni mis emociones, nada va a detener el crecimiento que el cielo planeó para mi vida. ¿Amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Enfoquémonos en las promesas del Señor. ¿Saben por qué empezamos el año con las PPP? Es todo estratégico esto. ¿Por qué? Para que empecemos el año enfocados. Vieron que a veces nos agarra ahí, no sé si te pasa a vos, porque quizás las mujeres miramos mucho Marimar, yo lo digo, y nos agarra así como una amargura de todo lo que logramos hacer a fin de año, y a veces pasamos un 31 medio melancólico, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos las PPP así? Mirando las promesas de Dios, las promesas que se han cumplido y las que se van a cumplir en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? Para empezar el año enfocados. A veces andamos así, a veces nos tenemos que poner como caballitos, ¿vieron ahí cuando los que juegan la carrera que los ponen así? Para que miren derecho a la meta. Nosotros nos tenemos que poner de esa meta. Así que enfoquémonos, ahí donde estás te invito a que con mucho respeto le digas enfocate este año en las promesas del Señor. Enfoquémonos en lo que Dios dijo que iba a ser. Otra de las características que tiene la palmerita querida es que la palmera es elástica. ¿Usted sabía eso? A la palmera la sacuden, la sacuden, pero no se quiebra. ¿Cuántos están acá los que no nos quebramos en el nombre de Jesús ante ninguna situación? Aferrados del Señor. Lo que te está diciendo el Señor es, si vos te agarrás a mí, yo, a ver, voy a, pero a mí se me viene así como un koala, ¿eh? Como, ¿no? Cuando uno ve el koala abrazado al palo ahí, ¿no? Si vos te aferrás a mí y a mi palabra, no te van a poder quebrar. Las situaciones nos quieren quebrantar, pero plantados en el Señor vendrán tormentas, situaciones. Las palmeras son elásticas, son palmeras creadas para todo terreno. Están creadas para ambientes donde hay grandes tormentas, huracanes, tifones, que vuelan los árboles, el resto de los árboles, vuelan las casas, ¿no? ¿Viste cuando pasa así como en Centroamérica? Y vos ves las palmeras así que se doblan para un lado, para el otro, pero la palmerita queda ahí, vuela la casa alrededor, vuela la vaca, ¿no? Tipo película, pero la palmera va así, se va para un lado, para el otro. ¿Cuánto tienen esa imagen ahí conmigo? Eso es lo que somos. Eso es lo que Dios dice, que nos dio una capacidad de resistencia, resistir. Ya no más somos hijos débiles, somos hijos fuertes en el nombre de Jesús, sustentados en la roca. Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, en Él estamos parados y plantados. Él es nuestra roca firme. Que la situación a veces nos hace movernos para un lado y para el otro y parece ser que vamos a ser arrancados, parece ser que vamos a ser quebrados. Cuando vos ves a la palmera, dice que la palmera tiene la capacidad hasta de tocar el piso con la punta. Es tan elástica, pero es todoterreno. ¿Cuántos son los hijos de Dios todoterreno? Vivir en Argentina ya nos hace todoterreno igual, ¿eh? A veces uno tiene la posibilidad de tener amigos afuera y de charlar y estamos mal, ¿no? Y a veces nos hablan y vos decís, no sabés nada, ¿no? Yo tenía una amiga que vivía en España y decía, estamos mal. ¿Por qué? Porque ya en las rebajas quizás, en las rebajas de ropa, ¿no? Ya no hay tanta cola como antes. Yo digo, nosotros ni sabemos lo que es una rebaja. Bueno, yo sí sé, la feria de San Alberto. Ay, estas mujeres que les gusta comprar, Dios. Entonces, ya me perdí, con la feria de San Alberto me perdí. Las palmeras estaban, che. Fede sufría, apenas nos casamos, porque a mí me encantaba ir a la feria. Y, bueno, me gastaba un poco todo, ¿no? Compraba cada cosa que ni sé para qué servía, pero lo veía barato. Y una vez vine con unos, ni tenedores normales teníamos, y yo aparecí con unos tenedores como de plata. No eran de plata, pero eran así, vieron que vende la gente que hace la metalurgia, que les dan a veces en forma de pago. Así que yo aparecí, Fede me dice, ni siquiera tenemos uno de serruchito común para cortar la carne, y vos venís con esto, que eran todas unas cosas así, no podíamos cortar nada, terminábamos comiendo con la boca. Pero yo estaba feliz con lo que había comprado, barato. Porque lo importante es que era barato, ¿no? Soy de las que compro algo porque lo veo 5, 10 pesos, yo lo compro feliz y contenta. Fede, ¿pueden preguntar para qué sirve? No sé. Averiguaremos, pero lo compré barato y soy feliz. ¿Cuántas de esas hay acá, eh? Hay unas cuantas acá, están como yo. Hay que liberarse del espíritu de oferta. Dios mío, yo veo barato y me meto, no me importa, no me importa, es como una cosa que me persigue y yo voy. Fortaleceos en el Señor, eso es lo que el Señor dice. Ahí tengo que fortalecerme en el Señor cuando veo la oferta. Pero en Colosenses 1, 11, dice, fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Dios es nuestra fortaleza. ¿Vendrán situaciones difíciles? Sí, es muy probable. Pero Dios lo que nos habla es que no es que no van a venir situaciones difíciles, es que Él es la roca que nos sostiene, que ante cada situación y cada tribulación nosotros nos vamos a mantener firmes. Dios dice en su palabra que van a caer mil a un lado y diez mil al otro, mas nosotros, a los ungidos, a los hijos de Dios, no nos van a tocar. En el nombre de Jesús. ¿Amén? Entonces, Dios nos habla esto, resistir, fuerza, fuera espíritu de depresión y de tristeza, ahí es donde usted y yo nos tenemos que parar firmes, cuando la situación nos quiere detener, nos quiere quebrar. La falta de esperanza, la ausencia de sueños, es el espíritu de muerte. Por eso empezamos con las PPP, para que usted arranque enfocado, lleno de esperanza de lo que va a venir, lleno de vida. Porque cuando eso no está, Satanás nos quiebra, nos quita el deseo de seguir viviendo, el deseo de seguir avanzando, el deseo de seguir resistiendo, sabiendo que en algún momento la tormenta va a pasar y vienen los mejores días por delante. Ahí está nuestra fe y ahí tiene que estar nuestra esperanza. Dios dice que los justos vamos a ser como las palmeras, vamos a resistir, vamos a ser gente todoterreno, nos van a querer cortar y lastimar, pero vamos a seguir creciendo, perseverando, esperando los mejores días que tenemos por delante. Amén. Y la última cosa y con esto termino, invito a que vengan los músicos arriba. Hablé cortito, ¿no? De la misma manera que la palmera crece hacia arriba. ¿Saben por qué la palmera es así? Que resiste, que aguanta, que sigue creciendo. Porque la característica fundamental es que la palmera, a la misma altura que tiene en la superficie, la tiene bajo tierra, la tiene de raíz. Esa es una característica fundamental de la palmera. La palmera está bien cimentada, tiene fundamentos claros. El pastor, estos domingos anteriores, nos estuvo hablando sobre la prosperidad y alguno escuchó la palabra ensancha, el sitio de tu tienda. Sí o no, ensancha, extiende. ¿Escucharon ahí? No se hace escasa, refuerza. Y él hablaba a lo último que decía, refuerza las estacas. Y él hablaba de que estamos en un tiempo donde nuestros fundamentos van a ser probados. Tus fundamentos van a ser probados. Tus principios en Dios van a ser probados. En la sociedad hoy en día estamos en un tiempo donde Satanás ha declarado la guerra a los hijos de Dios. Y nuestros principios y los fundamentos están siendo probados en este tiempo. Ahora, las palmeras, los justos, que florecen en este año 2020, no transan frente a la situación. Tienen fundamentos firmes y claros. No son cristianos fantasmas o caretas, como decían en mi época cuando yo era adolescente, me decían careta, falsos, que vienen a jugar a la iglesia un rato. ¿No? Estamos cansados ya. Los hijos están cansados de ver papás que vienen a la iglesia haciéndose los grandes adoradores y cuando llegan a casa pierden la paz, la paciencia, todos los estribos. Ahora, si estamos en estas condiciones, Dios es un buen Padre y nos da la posibilidad de una buena vez por todas empezar a echar raíces. Porque, ¿sabes qué? La vida no es feliz. Porque la vida son 24-7. Y a veces venimos a la iglesia solo dos horas en una semana, cuatro horas, porque quizás venís el viernes y el domingo. Pero con cuatro horas no se compone tu semana. Tu semana es 24-7. 24 horas, siete días. Y Dios anhela que vos vivas la vida como un hijo en plenitud todos los días de tu vida. Te vayas a dormir, mires la novelita como yo a la noche, o no la mires, comas la pisita. Dios anhela que seas feliz en todo tiempo, que su presencia esté en todo momento, que cuando parece que te quieras deschavetar, porque hay situaciones que nos hacen enojar, vos puedas encontrar fundamentos y raíces sólidas que hagan que de a poquito tu matrimonio empiece a cambiar, que tu relación con tus hijos empiece a ser transformada, que la relación con tus hermanos vuelva a sus cabales. Fundamentos. Vivir una vida en realidad. Lo mismo que soy puertas afuera, soy puertas adentro. Lo mismo que aparento por afuera. ¿Cómo estás? Yo conozco muchas. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Y de golpe le agarra una depresión terrible. ¿Por qué? Porque aparentamos algo que a veces en realidad no es lo que pasa por adentro. Dios es un buen padre y él te ama tal y como estás. En la condición que nos encontramos, Dios nos ama incondicionalmente. Y porque nos ama, nos quiere ver felices, nos quiere ver bien, nos quiere ver plenos. Y de esto se trata ser como palmeras. Cuando vos aceptás la salvación de Dios, cuando vos aceptás la justicia de Dios, vos aceptás a un papá las 24 horas, los 7 días de la semana. No lo aceptás solo los sábados y los domingos, las 2 horas que venís a congregarte. Vos aceptás a un papá que quiere lo mejor para tu vida y te quiere ver bien. Y por eso a veces tenemos que corregir al hombre interior que quiere salir, que quiere hacer macanas. Y que realmente él pueda ayudarnos a trabajar esto. Esto se trata, estos son raíces, estos son fundamentos. Ahora, ¿sabés qué? Por afuera la palmera puede estar en el medio de un desierto. Por afuera la palmera puede estar en el medio de Miami. Por afuera la palmera puede estar en el palmar de Entre Ríos. La palmera puede estar en cualquier lugar, así como nosotros. Hay días que parece ser o temporadas que todo está espléndido. Y hay temporadas donde hay desierto. Pero la palmera no cambia una cosa. Es que sus raíces siempre van más profundo. Hasta que llegan al agua. Las palmeras están en el medio del desierto y dice que hacen más profundo. Alargan más sus raíces para poder llegar al agua. Y por eso la palmera resiste en el desierto. Porque en la superficie está en el medio del desierto. Pero sus raíces están conectadas al agua. Buscan el agua para humedecerse, para poder saciarse. Estemos en los mejores tiempos. Estemos en el medio de Miami. O estemos en el medio del desierto de Sahara del África. Que nuestras raíces siempre busquen a Jesucristo. Siempre busquen en él la fuente. Siempre lo busquen en él. Miren, en Salmo 42.1. Dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti Dios el alma mía. Lo que nosotros necesitamos es extender nuestras raíces y buscarlo a él. Lo que nadie ve para que él pueda sanarte. Para que él pueda transformarte. Para que él pueda sanar el corazón. Para que él pueda sanar el físico. Para que él pueda sanar tu matrimonio. Para que él pueda sanar tu familia. Para que pueda restaurar todo lo que perdiste en tu economía. Lo que nadie ve que solo vos sabés. Lo que ninguno que yo no estoy viendo. Pero que a puertas cerradas de tu casa sí se ve. Ese es el Dios que te ama. Es el Dios que te dice que vos vas a ser como la palmera. Que no se trata solamente superficial. Lo más importante de la palmera está donde otros no lo ven. Que realmente vos puedas cerrar la puerta de tu habitación. Y puedas dormir en paz. Y decir que día pude tener hoy. Gracias Señor por el día. ¿Saben cómo empieza este Salmos? Hablando de que por las mañanas y por la noche vamos a agradecer de la bondad y de la fidelidad de nuestro Dios. Que vos puedas dormirte a la noche diciendo gracias Señor por tu fidelidad. Porque pude ver tu mano. Y que ya no dormamos por las noches con angustia. Con preocupación por el mañana. Por la situación. Que nos dormamos nerviosos. Eso no es el buen padre. El buen padre quiere lo mejor para nuestra vida. Así que ahí donde estás te invito a que te pongas de pie. ¡Gracias! 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 Gracias.